Recientemente se dio a conocer un video que generó opiniones diversas en las redes sociales, donde aparece un estudiante del Liceo Ercilia Pepín en esta ciudad de San Francisco de Macurís, con cuchillo en mano amenazando a otro compañero. La Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes procedió a apresar al agresor y de inmediato someterlo a la justicia. Se le impuso medida de coerción de un mes por el hecho. Cuestionamos al Procurador de Niños, Niñas y Adolescentes, Juan Taveras. Sí, el pasado viernes se le conoció medida cautelar, se le impuso como medida un mes de privación de libertad, que va a ser cumplido en el Centro para Adolescentes de La Vega. Con esto queremos sembrar un precedente y un escarbiento a los estudiantes que tienen un mal comportamiento, porque vamos a estar recibiendo denuncias de todos los directores de las escuelas, de casos como este, de menores que están agrediendo, que están abusando físico, psicológico y sexualmente en las escuelas. Cada vez que nos denuncien, pues vamos a actuar con las evidencias, con las pruebas. Así que invitamos a todos los directores de escuelas, cuando se produza tan hecho como este, que nos denuncien, para nosotros poder actuar conforme a lo que establece la ley. Agrega estarán vigilantes ante casos como estos. Y cuando fuimos a la escuela a aceptarlo para que compareciera ante la fiscalía, exhibió un comportamiento agresivo, quería agredir a los profesores que fueron que lo llevaron para asistir, a la misma gente de la policía escolar. Y tuvimos que entonces que someterlo a la obediencia y se puso bajo arresto, se llevó a la fiscalía y se le conoció la medida cautelar. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.